Niños en zona rural y urbana se encuentran en situación de desnutrición, a decir de la coordinadora estatal de Prospera en el área de salud. La desnutrición normalmente leve y moderada se presenta en el área rural. En lo que es el área urbana, ya que Prospera se maneja por área rural y urbana, en el área urbana detectamos obesidad. Normalmente es la obesidad por el consumo de la comida chatarra, de la comida rápida, los malos hábitos alimenticios que tenemos, el consumo de refresco sobre todo, nos da niños con obesidad. Pero al mismo tiempo con anemia, los detectamos con anemia, es decir, tienen alto contenido proteínico, más sin embargo están bajos en anemia, en la hemoglobina. ¿Qué porcentaje aproximadamente de los niños en la zona urbana están en esta situación? De la zona urbana hablaríamos del 7% de los niños que tenemos en Prospera que están detectados hasta el mes de noviembre con obesidad. En este caso se trata de familias de escasos recursos, pero ¿cuál sería la dieta de los niños en obesidad? Normalmente, bueno, la dieta, hay muchos niños que nosotros al momento de hacer la consulta o la incorporación a lo que es el registro de nutrición, vemos que los niños van mal alimentados desde tempranito a la escuela. Van a lo mejor nada más con un chocomil, van a lo mejor nada más con un cereal y al momento de que nosotros ofertamos el dinero a los niños para que hagan el consumo directamente a la tiendita, pues compran el refresco, compran lo que es comida chatarra, compran las sabritas, etcétera, las galletas, y este que es diferente al área rural. En el área rural, normalmente el niño va desayunado, pero le falta la contención del requerimiento proteínico. Nosotros manejamos lo que es directamente en Prospera, un complemento alimenticio, que es complemento alimenticio para zona rural y el complemento alimenticio para zona urbana. Se realizan esfuerzos para ayudar a estos niños y a sus familias a mejorar su alimentación. Sin embargo, en muchos casos, los malos hábitos impiden que se pueda dar una mejora entre todos los integrantes de la familia, pues no todos están dispuestos a cambiar. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.